Seguimos viendo los efectos que el temporal ha dejado en nuestra región. La nieve acumulada en los últimos días ha desgajado la carrasca Ruli de Mota del Cuervo, el árbol más grande de la provincia de Cuenca. Están viendo su porte antes de ser tronchada, con una copa de 32 metros que proyectaba una sombra de 700 metros cuadrados y donde dicen que cabían mil ovejas. Los vecinos se lamentan ya que se trata de un árbol querido y respetado en la comarca. Porque es una abuela, una abuela árbol, entonces nos ha dado muchísima pena. Más años que nosotros tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se ha pasado eso? ¿Ya se puede poner? Muy triste, muy triste porque es, pues eso, perder un... como un ser querido. Una de las encinas más grandes de España y la más grande de Castilla-La Mancha. Comenzamos hablándoles de un árbol de más de 400 años, singular por sus características y el más grande de la provincia de Cuenca. Le llaman Carrasca Ruli. Está situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo. Esta encina centenaria, de gran atractivo turístico en el municipio, ha sufrido las consecuencias del temporal y una gran rama ha cedido al peso de la nieve. Muy triste, es muy triste porque es, pues eso, perder un... como un ser querido. Es nuestra, como si... nuestra raíz, nuestra raíz porque es una abuela, una abuela árbol. Entonces nos ha dado muchísima pena. Más años que nosotros tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya pasó eso? ¿Ya no se puede poner? Habrá que pegar la paella con pegamento o algo. ¿Cómo sentís? Pues, tristes. Me contento por que ha nevado. Para que llueva y los agricultores... Que se pongan contentos los agricultores. ¡Qué ojo! Bueno, pues ya llegamos a la encina que es la que se ha partido la rama. El peso de la nieve caída y acumulada en los últimos días ha partido dos ramas de este centenario árbol que está ubicado en el término municipal de Mota del Cuervo, pero ya muy cerca del límite con Socuellamos-Ciudad Real. Esto es parte de donde ha llegado a partir la rama. Yo pienso que solamente por la nieve no ha sido la podredumbre que tiene en la parte baja con el peso. La rama se ha partido tanto por la parte de podredumbre que tenía el tronco como por la enorme superficie de rama que hay acumulando nieve al peso del árbol. Hay que sumar que como era enorme, la nieve que se acumula encima de él es muchísima. Si os fijáis en la parte de arriba, hay otra rama que no está seca, que no tiene ningún tipo de daño y también se ha partido. Se trata de un árbol singular, centenario, con más de 400 años, con 21 metros de altura y un tronco de 8 metros de diámetro. En definitiva, el más grande de la provincia de Cuenca. La superficie que proyecta son 706 metros cuadrados. Se dice que en esa sombra pueden descansar más de mil ovejas. Siempre es el dicho popular que tenemos en Mota del Cuervo sobre la carrasca gorda, que es como nosotros la conocemos. Una encina tiene una vida útil de 600 años como mucho, entonces parte de sus ramas van envejeciendo y la encina tiene que liberarse de esas ramas para poder regenerarse y seguir creciendo. En lo que es la herida, echarle un líquido que se llama cicatrizante para que la salga, para que no se dé sangre en este tema y la rama que está de arriba, pues cortarla también con un motosierra. Un corte limpio, pegado al tronco, igual, sale cicatrizante y volverá a crecer y dentro de unos años, pues esa parte que se ha perdido rebrojará y seguirá creciendo y seguirá viviendo. No ha muerto la encina, simplemente, pues en su ciclo de vida ha perdido parte de su ramaje. Un ejemplar que en su origen tenía hasta cuatro grandes ramas que partían desde la base del tronco y que ya perdió una de ellas hace tiempo. Con la anterior rama que se cayó, el ayuntamiento hizo las gestiones pertinentes para poder aprovechar esa madera y construir la rueda catalina que hace que nuestro molino el gigante, pues todos los sábados por la mañana que tenemos viento, se ponga en marcha. Entonces el ayuntamiento ha pensado que sería muy bueno poder aprovechar esta madera, pues para ese tipo de cosas. Un temporal de frío y nieve que ha tenido también sus consecuencias en la carrasca Rulli o encina gorda, como se conoce popularmente en Mota del Cuervo. Como bien han explicado, Rulli seguirá creciendo. Han tenido suerte, no pueden decir lo mismo los vecinos de Elche de la Sierra, que perdieron su carrasca centenaria. Más de 700 años tenía. Más de 700 años tenía.